a mi no se me ha atrapado, yo parece que si voy ahi adentro yo te voy adentro cerraba antes todo el que vas a poder no manches que tonto puso un mendigo bajo no hay 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 girar donde me estan comprando africa no se puede mirar que crees que me toque ahora de porra de porra de porra de porra de porra de porra espero que ladras y muere de porra de porra si no te me toque ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ve a que está bien grande! ¡Esto solo cortaste! ¡No ha rompido nada! ¡Muy bien! ¡Oy, wey, wey!